Aspirantes a la presidencia de Nicaragua firman un compromiso por nuestro país. El documento fue originado por Hagamos Democracia, en el que cuatro de los precandidatos de presidencia se comprometieron públicamente a promover la unidad de los bloques opositores. Michelle Polanco Alvarado con el reporte. Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora firmaron el documento denominado Unidad Nicaragua Primero, con el cual expresan su voluntad de someterse a un ejercicio democrático para la escogencia de un candidato único de la oposición y apoyar a este candidato que surja de este ejercicio para trabajar por la unidad de los bloques opositores. Con este primer paso de la firma del documento Unidad Nicaragua Primero, deseamos aportar como ciudadanos a la urgente tarea de forjar unidad opositora que nos permita cumplir con las expectativas depositadas por los ciudadanos en todos sus líderes. Félix Maradiaga, quien ya es el candidato oficial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dice que firma este compromiso para continuar forjando la unidad de los hombres y mujeres de buena voluntad. En mi caso, al igual que mis colegas que han firmado hoy, y a los que esperamos que se sigan sumando a esta firma, es el de seguir haciendo mi máximo esfuerzo para lograr la unidad de los hombres y mujeres de buena voluntad que coincidimos en la urgencia de construir una nación de oportunidades. Juan Sebastián Chamorro, por su parte, describió esta firma como un hecho trascendental porque se está comprometiendo a un proceso de selección de candidatos donde la prioridad debe ser escuchar a los nicaragüenses. Por su parte, Miguel Mora aprovechó e hizo un llamado a la Alianza Ciudadana y a la coalición nacional a sentarse de una vez por todas por lograr la unidad. Desde que hay anhelos propios, pero que estos anhelos propios quedan en segundo término frente a la prioridad número uno. La prioridad número uno es el restablecimiento de la democracia. Ya va a haber tiempo donde los candidatos puedan debatir en unas elecciones libres, transparentes, pero en este momento tenemos que ir todos unidos en este proceso. Que le pongan todo interés personal y partidario, sectorial. Y que, poniendo a Nicaragua primero, busquemos y abonemos y soportemos todo lo que tengamos que soportar para que garanticemos la unidad. Medardo Mairena dice que firma porque el mandato de los campesinos es que el Consejo Nacional del Agua y la Soberanía busque la unidad de todos los sectores. Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua. Que por encima de un interés de una candidatura, primero está Nicaragua. Primero tenemos que dar los pasos necesarios de escuchar el clamor de los familiares de secuestrados políticos que a diario están luchando por su libertad. La firma del documento fue promovida por Agamos Democracia, quien además invitó a Cristiana Chamorro a sumarse a la firma de este documento y quien no asistió. Sin embargo, el organismo dijo que este documento está abierto para el resto de candidatos o precandidatos a la presidencia que deseen firmar.